¿Cuándo nace esta pasión por la música? Siempre supe que cantaba, pero siempre fui tímido. Con mi hermano veíamos videos de Michael Jackson todo el día. ¿Qué te dijeron tus seguidores? Estaba muy contento, me empezaron a seguir harto porque se me hizo viral un video, cantándole a la Denise. Subí el video a TikTok, tuve 3 millones y me lo compartieron varias páginas de memes. No he dejado de intentarlo porque creo en los milagros. Tú tuviste de vocalista en la noche. Quiero ser libre, libre, libre. Ahora Got Talent, ¿para dónde va tu carrera? Yo quiero seguir haciendo canciones. Yo soy compositor, quiero comenzar a lanzar música ya muy pronto. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy en Got Talent Chile? Hoy día les traigo una canción súper romántica. Se llama Y si fuera ella, y va para todas mis seguidoras, mis seguidores, y espero poder enamorarlas con esta canción. Su Fans Club ya comenzó a votar para llevarlo a la gran final de nuestro programa. Nos vamos a poner muy románticos. Llega a disfrutar de toda la música y de este magnífico escenario, Brydon Chávez. Ella se desliza y me atropella y aunque a veces no me importe, Sé que el día que la pierda, volveré a sufrir por ella. ¿Qué parece y qué se esconde? ¿Qué se marcha y qué se queda? ¿Qué es pregunta? ¿Qué es respuesta? ¿Qué es mi oscuridad? Estrella Estrella Ella me peina el alma y me enreda, va conmigo, pero no sé dónde va. Mi rival, mi compañera, que está tan dentro de mi vida y a la vez, está tan fuera. Sé que volveré a perderme y la encontraré de nuevo, pero con otro rostro y otro nombre, Diferente del otro cuerpo, pero sigue siendo ella, que otra vez me lleva, nunca me responde. Si al girar la rueda, ella se hace fría y se hace eterna, un suspiro en la tormenta a la que tantas veces le cambió la voz. Gente que va y que viene y siempre es ella, que me viene y te y me lo niega, que me olvida y me recuerda. Pero si mi boca se equivoca, pero si mi boca se equivoca, y al llamarla no pro otra, a veces cierre de compasión. Por este loco, ciego y loco, corazón. A veces cierre de compasión, por este loco, ciego y loco, corazón. Verá quien me dice si era ella y si la vida es una rueda y va a girar y nadie sabe cuánto tiene que saltar. Y si la miro y si fuera ella, y si fuera ella. Y si fuera ella. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Y si fuera ella. Y si fuera ella. Y si fuera ella. Y si fuera ella. ¡Reyron Chávez viviendo esta última semifinal en Got Talent Chile! Gracias, Braylon, por traer esa canción tan romántica. Y mira, como la atmósfera. Por favor, a ponerse el escudo facial. Y mientras tanto, yo lo recuerdo a todos ustedes que están en la casa, que hoy pueden llevarse 5 millones de pesos jugando en raspeslotteria.cl. 5 millones de pesos, además de disfrutar de este magnífico show. ¿Cómo estás, Braylon? Bien, un poco exaltado, emocioné. ¿El corazón a mil? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Le vas a dedicar esta presentación a alguien? Sí, a todas mis señoras. Quiero decir que están en llamas todos tus fanclubs ya votando. Y vamos a ver si vota también por ti, Nicole. Yo votaría por ti, Braylon. Mucho gusto, Braylon. Me gusta porque en el casting te pusiste una canción de Bruno Mars, que fue un desafío y que lo diste, diste el agudo, a pesar de que es difícil. Y esta canción de Alejandro Sanz es muy difícil también. Tiene cambios armónicos, que hay que estar preciso, mucha letra, hay que saber respirar. La emoción contenida al principio fue muy bonito de tu parte. Y después ir soltando esa voz cuando te tiraste al piso, también sacaste la voz hacia afuera. Es una canción muy compleja. Yo estaba ahí de repente, darás esa nota precisa en el cambio y lo diste. Me gusta como cantas, tiene una voz muy versátil. Sabes que eres artista, eso se nota también. Te sientes seguro a pesar de que sentía tu corazón al principio antes de empezar, pero lo diste todo. Sientes lo que cantas, cantas muy bien. Te felicito. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Nicole. Imagínate qué importante para ti las palabras de un artista como ella. Pero ahora, por favor, muy solemne, porque la presidenta del jurado te va a dirigir a Tiberio Caldita, que linda. No, lo decimos medio antaño, pero es cierto, Caro. Muchas gracias. ¿Qué le tienes que decir a Bryon? A Bryon, me sorprendiste, me fui en un viaje contigo muy bonito, me encantó tu voz, creo que lo diste el todo por el todo, de verdad que te la jugaste, como dice Nicole, con una canción que también es súper compleja, ¿no? Llegar a ciertos tonos y cambios radicales lo lograste. De repente fue como, no sé, como era Cheyenne, una cosa así. Como que me produjiste, no sé, una cosa así como, sí, como que te veo en un escenario, qué buena plataforma esta, pero de verdad que te veo en un escenario, o sea, apeinándote con lo que haces. Me encantó, te felicito, de verdad. Gracias, gracias. Muchas gracias, Caro. Mauricio, ¿has dedicado alguna vez esta canción? ¿Y si fuera ella? ¿Sí? No. Di la verdad. La verdad es que no me ha tocado. Oye, Bryon, a ver, buen cantante, te jugaste con una cosa distinta. Yo sí creo, a mí me pasó algo contigo, te voy a ser muy sincero. Sentí que te estabas cantando más a ti que a nosotros, que estabas cantándote más a ti mismo que al público. Estás ahí tan ensimismado lo tuyo, que no digo que sea malo, porque en el fondo estás ahí desplegando mucha energía. Tú mismo dices que he cansado. Yo te vi antes de comenzar, estabas como respirando, estabas ahí como nervioso, estabas ahí como muy concentrado lo que tenías que hacer. Pero, de hecho, en algún momento estabas tan metido en ti mismo que hasta como que te descoordinaste, pasaste a llevar un poco a la bailarina que te está acompañando. Y digo, ese tipo de cosas hay que saber modularlas también, ¿no? Porque una cosa es tener mucha energía, muchas ganas, una cosa media volcánica que viene de ti, pero tienes que desplegarla hacia afuera y tienes que saber administrarla. Si no, da la sensación de ver a alguien que está muy entusiasmado con su propia canción, pero está encerrado en sí mismo. No sé si me explico bien, y espero que lo tomes de buena manera, digamos, pero yo creo que lo que tú tienes, que es muy evidente, que está, tenía más un buen despliegue, como dice la Carola, te ves bien, tenés como un atractivo, digamos, muy potente, y cantas muy bien, hay que saber llevarlo hacia afuera. Sobre todo una canción que está como ensimismada, como dice la Nicole, que tiene tanta letra, que es tan compleja, hay que saber proyectarla. Si no, queda como la sensación de estar viendo a alguien haciendo karaoke, no es la idea. La idea es que tú sepas... Que a lo mejor te estaba cantando a las fans, Mauricio. ...sepas emocionar. Pero bueno, esa es mi impresión. Te felicito de todos modos. Yo creo que lo entiendas que es una observación constructiva. Como siempre, como siempre. Gracias, Mauricio. Sergio, vamos con tu devolución. Hola, Bryon. Oye, me gustó, me gustó mucho lo que hiciste. Creo que tiene un gran presente, pero un tremendo futuro también. Muy bien, eres súper talentoso. Mira, para serte sincero, al principio pensé, dije, uy, te vi como más tímido. Dije, ay, no se vaya a quedar en ese mismo lugar. Pero después fuiste creciendo, fuiste empujando, te empezaste a actuar, empezaste a aplicar fuerza, hasta se puso a llover, ¿no te diste cuenta tú? Nosotros no dimos cuenta. Pasaron cosas, digamos. Mira todo lo que pasó alrededor tuyo. Y si quería enamorar a la gente, yo igual me enamoré un poco. Un poco. Qué honesto, gracias por compartir esto con nosotros. Por supuesto. Cumpliste tu cometido, pero me enamoré un poco nomás. Gracias, Sergio. Bueno, si ustedes se enamoraron en sus casas, Bryon, al 91 a 30. ¿Puedes decirlo tú con esa sensualidad que tienes? Quiero invitar a todas mis seguidoras, a mi familia, a mi gente de tal, tal, a que voten por mí. Bryon al 91 a 30. Gracias, Bryon al 91 a 30.